Que no dormirás en mi colchón, que importa, que importa Que ensuciarte mi preguntación, que te vale madre ser de amor Que importa, que importa Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Y así es la vida, es tan preciosa Ya ves y enrena, ya veces con otros Y así es la vida, cacarantosa Te quita, te ponete, shúbete, baja Ya ves y enrena, dé de caprichosa Ya ves y enrena, ya veces con otros Y así es la vida, cacarantosa Te quita, te ponete, shúbete, baja Ya ves y enrena La sangre hace el corazón para cumplirte la vacación ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Que te cuides todo el carnaval, que tarde a temprano volverá ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Si no quieres nada más de mí, que ese juego no trae feliz ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Que te va a matar la tensión que voy a vivir en el árbol ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado Que nadie te ha querido como yo Y así es la vida, es caprichosa A veces negra y a veces color Y así es la vida, acarantosa Que le quitas de poner, que sube, que baja y a veces te doy Y así es la vida, es caprichosa A veces negra y a veces color Y así es la vida, acarantosa Oye, si te quise, que sube, que baja y a veces te doy Y así es la vida, acarantosa 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 A veces negra y a veces te doy Que le quitas de poner, que sube, que baja y a veces te doy Y así es la vida, acarantosa Y así es la vida, acarantosa Y así es la vida, acarantosa ¡Vamos!